Hace poco volvió a jugar Assassin's Creed 1 y debo decir que después de tantos años en jugarlo, sigue manteniendo esa esencia de un juego mítico. Bueno, ya saben, un juego del 2004, 2006, 2007. Un juego que aunque pasen los años, la idea original del juego sigue siendo fresca. Vamos, que este juego no es perfecto, pero sí que es cierto que su historia es muy buena, está muy bien contada y como el origen de una saga es maravilloso. Claro que hayamos acabado de esto a esto, pues es otra historia. Hablando más de los últimos juegos, podemos decir que han mejorado en cuanto a calidad gráfica y de jugabilidad. Pues si se puede notar un gran cambio a la hora de combate y el parkour, el sigilo y otros aspectos que podrás ver. Aparte de que ahora existe más dificultad a la hora de enfrentarse a enemigos. Es obvio que su procesor no cuenta con nada de esto por el año en que fue desarrollado. Pero de verdad se imaginan un Assassin's Creed con el motor gráfico que tiene Origins. Y es que sí, Assassin's Creed 1 merece un remake, pero un buen remake, hacerlo desde cero. Algo como la que está haciendo Resident Evil con sus remakes del 3 y el 2 y el Final Fantasy, pero sin que la historia sea afectada drásticamente. Como fan nostalgico que soy, me imagino la torre de Masiaf más grande de lo que es, con un montón de detalles, salas que podríamos ver. Además de que la época en donde está ambientada es mucho más atractiva, recorrer ciudades como Damasco, Acre y Jerusalén. Y ver que cada una de estas ciudades tiene su propia esencia. Claro está que tras cada remake, muchas cosas son removidas. Y si Ubisoft se anima a algún día hacer un remake al juego que creó una de las franquicias que más le aporta, es muy probable que la historia del presente quede descartada. Después del acontecimiento de Assassin's Creed 3, la historia del presente ha estado ahí para rellenar un agujero que Desmond dejó. Vamos que no van a dejar ese cabo suelto. Y ojo, no estoy diciendo que la historia del presente sea una mala idea. Al contrario, esa es una de las cosas que le dé identidad a esta franquicia. Estoy diciendo que por culpa de sacar un juego cada año, la historia del presente se quedó en un segundo plano, hasta que casi que olvidada por Ubisoft. Y eso es culpa del mismo Ubisoft, por hacer las cosas apresuradas. Y también es muy probable que después de esto traiga como consecuencia un reinicio de la saga. Que en mi opinión es muy merecido. Vamos que en los últimos juegos le puedes quitar el tema de los asesinos y templarios y terminan siendo otro juego totalmente distinto. Si te estoy viendo a ti, Odyssey. Y por más que queramos un remake o un reinicio de la saga, Ubisoft no lo va a hacer. La gente va a seguir comprando sus títulos mientras sigan llevando el nombre de Assassin's Creed. Aunque al final del producto no tenga mucho que ver con el juego, van a seguir comprando. En resumen, creo que ese debería ser un remake del primer juego, porque se lo merece. 13 años desde que salió lo que marcó las bases de esta saga, pues no le vendría mal volver a pasearnos por Masiaf, con un nuevo motográfico y mecánicas. Además de que como yo, existen otros jugadores nostálgicos. En fin, eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.